El segundo puesto es para el número 10, Yamato Charlie, que es de la selección para Fort Wayne. El segundo puesto es para Fort Wayne y el segundo puesto es para Fort Wayne Tercero lugar, repetimos para Fort Wayne, cuarto puesto para Second Tour con los cuartos caballos en cabeza para la tercera que toma ya la zona de Caribe quinto lugar para Maxi Charlie sigue Mario Luis el número uno en la primera posición del marquete el segundo puesto es para Benito tercera posición para Coloseo cuarto lugar para Second Tour el quinto lugar sigue a Maxi Charlie y el resto del marquete atención que va a tomar ya la cúbara diferente con el número uno de Mario Luis en primera posición segundo puesto para Coloseo tercer lugar Benito cuarto es a Maxi Charlie en quinta posición observamos como se intenta meter ahora Benito y el resto de los candidatos está el apuntamiento de la reza de frente con Varian Wills en la primera posición tiene puesto número uno de Varian Wills en segundo lugar se mantiene Coloseo el número ocho en tercera posición sigue bien situado el número trece de Coyito cuarto puesto pasando ahora por el inferior el número diez y a Maxi Charlie y están ya tomando la rupa del barco siempre con el número uno de Varian Wills de la posición y en segundo lugar para la Coloseo siempre la posición pasando por los palos el número diez de a Maxi Charlie cuarto puesto ahora va a Maxi Charlie también avanza el número siete de River Couchier y en la próxima atención de dentro de un poco van a empujar ya en la reza final cuatrocientos últimos metros de carrera en cuanto a la reza siempre con el número uno de Varian Wills y veis segundo Coloseo se mantiene cuatro puntos de Paloma de la posición que viene a pasar muy fuerte atención Varian Wills que viene a pasar a la mesa y en el número uno para la policía y en el número uno de Varian Wills que viene a pasar el número uno para la policía sigue mal el número uno directo van a ir mal en la mesa a la policía como la tonta la policía que viene a pasar la policía Argentina que viene a pasar la policía que viene a pasar la policía se mantiene que viene en el número uno de Varian Wills